Hola a todos y muy bienvenidos a mi estudio de canto. Mi nombre es Dorca Cobian, soy profesora de canto y cantante profesional. Soy la creadora de Star Singing Now, The Online Voice Studio. Star Singing Now, The Online Voice Studio, es un estudio de canto en línea en donde no importa en qué ciudad o en qué país vivas, puedes tomar clases conmigo a través de Skype y a través de Google Hangouts. En el día de hoy vamos a hablar de las diferencias entre un maestro de canto bueno y un maestro de canto no muy bueno, un maestro de canto malo. Yo he visto muchos videos en la red, en YouTube, de maestros que son excelentes, que dan unos consejos buenísimos y he visto también otros videos de maestros que no tienen ni idea de lo que es la técnica vocal y explican y repiten como el papagayo lo que han escuchado de otras personas, pero a la hora de aplicar esa técnica con algún estudiante te das cuenta de que esa persona no tiene ni idea de cómo aplicar la técnica hacia la necesidad de cada estudiante. Esto es algo bien importante porque cuando nosotros estamos ofreciendo un servicio a las personas y tú estás cobrando por ese servicio, tú debes ser lo responsable, lo suficientemente responsable para tú dar un servicio de la mejor calidad dentro de tus capacidades. Pero si tus capacidades dentro del canto son nulas porque tú nunca has tomado clases de canto y de momento, porque cantas bonito, te crees que puedes dar clases, está súper, súper equivocado. ¿Qué te hace entender cuando un cantante o cuando un maestro de canto es bueno y cuando un maestro de canto no es bueno? Muchas cosas, muchas cosas. Primero, que los maestros de canto que no tienen ideas de lo que es la técnica vocal, no te van a hablar de técnica vocal. O si te hablan de técnica vocal, te van a hablar de unos conceptos bien vagos que ni ellos mismos entienden y cuando tú les dices que tú no entiendes y que te lo expliquen a más detalle, no pueden explicar. Por ejemplo, una persona que habla sobre el apoyo, no, porque tienes que apoyar con la panza, tienes que apoyar con la barriga, tienes que cantar con el diafragma. Y cuando tú le pides detalles de cómo tú logras hacer eso, no te lo saben explicar. Un concepto tan sencillo como lo que es la respiración profunda. ¿Ok? Otro detalle, cuando te dan indicaciones de que algo anda mal con tu voz, ellos son capaces de escuchar y son capaces de entender que algo no anda bien. Y lo único que te dicen es, estás cantando de garganta, te oyes nasal, estás desafinado. Y no te dan ninguna corrección, no te dicen cómo técnicamente tienes que corregir esos errores en tu voz. La persona no sabe lo que está haciendo. No sabe lo que está haciendo. Si una persona no es capaz de decirte, mira, para poder relajar la garganta, tienes que aprender a apoyar el sonido, tienes que aprender a respirar más profundo, estás respirando muy superficial, tienes que aprender a hacer la contracción abdominal para que entonces los músculos altos del cuerpo estén relajados, bla, 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 bla. No te pueden dar una explicación como esa. La persona no sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo tú vas a perder tu dinero, tu tiempo y poner tu voz en riesgo con una persona que no sabe absolutamente nada? Nada de canto. Es una vergüenza. Anyway, vamos a continuar. Un maestro de canto que te dice cómo cantar y no te puede demostrar no es un buen maestro de canto. Porque si yo no soy capaz de cantar lo que te estoy pidiendo a ti que hagas, entonces, ¿para qué te doy clase? Una de las mejores enseñanzas es por el ejemplo. Y no es que el maestro de canto pretenda que tú le imites o que imites su voz. No es eso. Sino que con darte una demostración puedes a lo mejor tú entender mejor el concepto de lo que se te está explicando técnicamente. Pero una persona que simplemente te canta y pretende que tú le imites no es un buen maestro de canto. Un buen maestro de canto te da una explicación lógica de lo que quiere que tú hagas, una explicación técnica y también te demuestra cómo se hace el ejercicio o cómo se canta una frase, etc. Una persona que no es capaz de hacer eso no es un buen maestro de canto. Entonces, yo he visto en muchos foros de técnica vocal personas que se meten a preguntar ¿Cómo vocalizo un coro? ¿Cómo hago para vocalizar a una persona para ver si le salen los agudos? Mira, si tú no sabes y no eres capaz de entender que no tienes la capacidad para dar clases, ¿por qué te metes a dar clases? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le estás tratando de robar el trabajo y el dinero a otras personas que a lo mejor sí puedan ayudar a ese estudiante? Sin embargo, tú como maestro malísimo que eres, te pones a cobrarle dinero a un estudiante y lo que estás haciendo es arriesgando la voz de ese estudiante a que se enferme, a que le den una disfonía, a que esté tan arraigado a cantar de garganta que para después romper esa mala costumbre es muchísimo trabajo. Entonces, si tú no tienes la preparación académica, no tienes la preparación de tú haber tomado clases de canto por un prolongado tiempo y que tú puedas entender al dedillo la técnica vocal para qué funciona y cómo aplicarla, no solamente a un estudiante, pero a todos los estudiantes que tú tengas, porque todos los estudiantes tienen diferentes problemas vocales. Lo que le aplica a uno no le aplica al otro. Y lo que le aplica a este, a lo mejor lo tienes que modificar para otro cantante. Si tú no tienes ese entendimiento y si tú no tienes esa experiencia, no te metas a dar clases de canto. No te metas. No estás haciendo mal. Te debería dar vergüenza. De todas maneras, aprendan ustedes como estudiantes, como personas que van a invertir, a aprender, a entender y a identificar cuando tú encuentras un maestro bueno y cuando tú encuentras un maestro malo. Si tú encuentras un maestro malo que no te corrige nada, que no te sabe explicar, que simplemente te dice, estás cantando de garganta, saca la boca, saca la voz de la garganta, abre la boca, afina y no te da ninguna explicación técnica. Y cuando sales de la clase estás ronco, estás sin voz, tienes dudas. Mira, sal corriendo de ahí y búscate a otro maestro. Es tan sencillo como eso. Te van a seguir cogiendo de estúpido mientras tú sigas yendo ahí a pagar dinero. ¿Ok? Bueno, espero que este consejo les ayude. Aprendan a discernir. Aprendan a discernir. A lo mejor un cantante que es buenísimo no es tan buen maestro. Bueno, a lo mejor un cantante famoso, que he visto alguno, cantantes famosos de música pop, dando un masterclass. Y vi uno, hace como una semana, vi un masterclass de una cantante. I'm busy, baby. Vi un masterclass de una cantante popular, dando un masterclass en Europa. Y al primer estudiante que se subió al escenario a cantar, le dijo, recuéstate del poste aquí a ver si puedes cantar más relajado. ¿Qué clase de técnica es esa? ¿Qué clase de técnica es esa? O sea, que para yo poder cantar relajada, me recuesto de la pared. Eso es una técnica vocal. Entonces, no pierdan su tiempo y no pierdan su dinero con maestros que no les van a dar las herramientas que ustedes necesitan para desarrollar su voz. Inviertan con un maestro que les pueda dar resultados. Aprendan a discernir. No sean tontos. No gasten dinero como el tonto. ¿Ok? Esto es todo por el día de hoy. Espero que este video les ayude, les aclare dudas. Y espero que todos la pasen muy bien. Sigan practicando, sigan vocalizando, sigan estudiando con mucha cautela. Y los veo en la próxima. Chao.